La policía de la dictadura nicaragüense arrestó al monaguillo Kevin Martínez, quien estuvo exiliado en Costa Rica desde diciembre de 2022, tras ser golpeado y amenazado por el aparato represor. Durante este tiempo, logró laborar en el medio Ticavision, aliado de Nicaragua actual, donde se desempeñaba como camarógrafo. Martínez había regresado a Nicaragua por asuntos familiares. Tuvimos una llamada de parte de uno de sus familiares donde nos indicaban que efectivamente había sido secuestrado por la policía sandinista, estando en la localidad de Nandaime. Desde ya nosotros estamos responsabilizando de cualquier cosa que le suceda a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Entonces esperamos que el llamado sea efectivo. Ojalá puedan liberar, en este caso, a Kevin, ¿verdad? Ya que no ha cometido, o sea, no ha hecho absolutamente nada. La dictadura Ortega Murillo añadió un nuevo cargo diplomático a Alba Azucena Torres Mejía, ahora embajadora del régimen ante el gobierno euroasiático de Azerbaiyán. El nuevo nombramiento fue oficializado en el diario La Gaceta este miércoles 20 de septiembre, y con esta suman nueve embajadas bajo la jurisdicción de Torres, entre ellas Mongolia, Kigistán, Abjasia, Osetia del Sur, Armenia, Kazajistán y Bielorrusia, todos de la antigua Unión Soviética, y ninguno de ellos tiene un aporte económico significativo con Nicaragua. Diputados europeos de diversos partidos políticos propusieron al obispo matagalpino Rolando Álvarez, preso político de Ortega, y a la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia, para concursar por el premio Zajarov 2023. La propuesta reconoce la lucha de ambos por la verdad, la justicia y la democracia en Nicaragua, así como la incansable voz de denuncia ante el autoritarismo, la represión y la fuerza bruta como medida amedrentadora y silenciadora. El premio anteriormente lo han otorgado a personalidades mundiales como Nelson Mandela y Malala Yousafai. Este año se elegirá de los postulantes al único ganador en octubre próximo. Gracias.